Vamos a ver, Málaga, yo te quiero blanca como esta camisa, como la conciencia de Heide. Te quiero con las playas limpias, con las aceras limpias, sin caquitas de perras, es posible. Y limpiando las calles para que se nos vea como una ciudad limpia, bonita, blanca y azul. Málaga, Málaga, como te quiero, solo te quiero ciudad.